Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Amaury Pérez Banquete y esto se llama ¿De qué hablo cuando camino? Día 13. Los invito a caminar, a hacer un poco de ejercicio y también a reflexionar, hablar consigo mismo sobre lo que está aconteciendo en su entorno y también lo que está aconteciendo a nivel global. Esto que está aquí no es el ombligo, estos son los audífonos que los acomodo ahí. Día 13. ¿De qué hablo cuando camino? Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal, otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El plano cartesiano tuvo su origen a mano de René Descartes, 1596-1650. ¿Se acuerdan de René Descartes, el filósofo, matemático? Pienso, dudo, luego existo. Que nos hace falta mucha gente pensar antes de actuar y de existir. El plano cartesiano tiene dos ejes, el eje horizontal del que le hablé, que normalmente lo llamamos eje X. Bueno, así lo enseñaron los profesores de matemáticas en el colegio, en la universidad. Y este es el eje vertical, eje X, plano cartesiano. Normalmente se utiliza para ubicar puntos en el espacio. Un punto sobre el eje X, un punto sobre el eje Y, dependiendo de los valores, ahí es la ubicación en el espacio. Por eso, a veces uno dice, dame tus coordenadas, a ver en qué parte del mundo estás ubicado, en qué parte del espacio estás ubicado. Y traje el plano cartesiano como abreboca de esta caminata número 13. Precisamente por la contienda política que hemos tenido en este año, claro está, este año con las elecciones, primero a Cámara, el Congreso de la República y ahora la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Normalmente la política a nivel mundial se hace llamar de izquierda o de derecha. Eso quiere decir, o si nos vamos al plano cartesiano, nos ubicamos en el eje X, ¿no? Plano horizontal. Desde el punto cero, que es donde se corta el plano, el eje X con el eje Y, ojalá me estén entendiendo. A partir de ese punto cero, los números, esa regla numérica que está ahí, si giramos a la derecha son los números positivos, y a la izquierda ya comienza menos uno, menos dos, hasta el infinito. Para ambos lados. Entonces la política yo creo que la hemos relacionado siempre con el eje X, hablando desde el punto de vista del plano cartesiano. Los de la derecha y los de la izquierda, no creo que haya gente del centro. Los que estamos en el centro creo que es el pueblo, pero los políticos normalmente tienen una inclinación, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso de ser del centro no existe, sinceramente no existe. En cuanto a los políticos, repito, los que estamos en el centro somos la gente de bien, el pueblo, ¿no? Porque los políticos normalmente, normalmente, comienzan siendo buenas personas, pero apenas llegan a cualquier cargo, así sea de DIL, luego de concejal, alcaldes, diputados, gobernadores, senadores, representantes, presidentes, comienzan a perder la esencia de ser buena gente para convertirse en malas personas. Entonces están los políticos de la derecha, los de la extrema derecha, y están los políticos de la izquierda, los de la extrema izquierda, peleándose entre ellos y nosotros, el pueblo, en la mitad. Sobre todo los que no tenemos ningún vicio político. Y, bueno, lo digo porque esta campaña política de ahora para la presidencia creo que ha sido una de las más sucias de la historia de Colombia. Estoy hablando de ambos bandos, tanto los de la derecha como el bando de la izquierda. Se han olvidado de proponer soluciones para el pueblo y se han dedicado a sacarse los trapos sucios, hablar mal del otro. Esa ha sido la campaña. Ver cómo eliminar o cómo quemar, porque se ha vuelto de moda esto también, de cómo quemar al contrincante para irlo sacando, ¿no?, para irlo descartando de la contienda. Porque esto es una competencia. Y el premio es la Casa de Nariño. Y ahí estamos nosotros, en el centro, donde se cortan las dos coordenadas. En el origen, punto cero. Y esta contienda me hace recordar estas campañas de pueblo, para llegar a la alcaldía de un pueblo. Yo tuve la oportunidad de estar en tres municipios cuando fui gerente del Banco Agrario. Estuve en Cincé, estuve en San Pedro y estuve en Corozal, gerenciando el Banco Agrario. Y dentro de esas etapas, en mis diez años como banquero, en Cincé tuve la oportunidad de presenciar contiendas políticas sucias. O sea, cómo hablaba un candidato mal de la candidata y cómo la candidata hablaba mal del candidato. Y se hacían ofensas, pero tremendas, que parecían gente de, parecían chirretes, como se habla normalmente ahora en el lenguaje de los muchachos. Lo mismo pasó en San Pedro, aquí viene una chica caminando. Lo mismo pasó en San Pedro, igual. O sea, el único cambio fue el escenario, pero el vocabulario fue el mismo. El atropello, el ataque verbal, en fin, la calumnia, todo, pasquines, de todo se veía en esas campañas. Esta campaña de ahora me recuerda a esas campañas del pueblo. No parecen personas preparadas para llegar a la presidencia de la república. Ninguno de los bandos. El candidato de la derecha, tirando a ver cómo destruye el de la izquierda, buscando a ver qué fallas tiene para contraatacar, igualmente el de la izquierda, buscando a ver qué fallas tienen los candidatos de la derecha, porque de la derecha son varios, también para irlos eliminando. Por ahí habla una senadora electa, apellido Zuleta, de quemar. Quemar a Fajardo, quemar a Fico. Y Fico queriendo quemar a Petro. En fin. Y nosotros en el centro. En el centro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay fanáticos. Personas que también se han dedicado a pelear. A pelear en las redes sociales, claro está. Hay una constante guerra. Gente que ha dejado de ser lo que era para dedicarse a pelear por Facebook y a meterle leña al fogón, a incendiar más el país. Y los que estamos en el punto cero, o sea, el pueblo, el pueblo sano, somos los que estamos sufriendo esta campaña sucia. Yo me pongo a pensar y a reflexionar aquí mientras camino en este día 13. ¿Será posible que salga un grupo político sano, que parta desde el punto cero de ese plano cartesiano, no hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino hacia arriba, hacia el norte? O sea, sobre el eje Y, hacia el norte. Entendiéndose como norte, que este grupo político tenga los pies sobre la tierra, o sea, el presente, tener los pies sobre la tierra, pero mirando cómo avanzar hacia el futuro, pero para mejorar. Será posible que un grupo de personas buenas se reúnan y se cree este grupo político que no se llame polo democrático, ni centro democrático, ni alianzas, sino un grupo que tenga conocimiento, pero que también sepa de administración, de visión y, por supuesto, de misión, ¿no? Que se trate como una verdadera empresa, con su misión, que es la actualidad. ¿Cuál es nuestra razón de ser? La visión es lo que estamos proyectando hacia el futuro para que nuestra empresa crezca, que en este caso es el país, y por supuesto, los valores, los valores de una empresa. Que nos tratemos como lo que somos y que, de verdad, ese grupo político piense en el pueblo en general, no en él mismo y en sus allegados, porque vamos a seguir en las mismas. Yo quisiera que, de pronto, esto se manejara, por ejemplo, la final de un partido, de un campeonato mundial. Se busca un árbitro que esté lo más lejano posible de esos dos países que se están peleando el campeonato mundial. Así debería ser la contienda política. Que el árbitro no sea el procurador, contralor o fiscal de nuestra nación. Que el árbitro no sea el contralor de nuestro país. Que el árbitro sea un árbitro internacional. En este caso, ojalá sea de Europa, lo más lejos posible, de Colombia, para que sea él quien sancione, por cada ataque de un político hacia el otro, ataques que no tengan soporte, sancionarlo, irlo sancionando, sacándole trajetas amarillas hasta que lo expulsen. Ahora hubo, hay una polémica por la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y por el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Y se está cuestionando esto precisamente porque quien lo sanciona no tiene quizás la facultad para hacerlo. Porque quien lo sanciona también tiene sus intereses políticos. Entonces este árbitro debería ser un árbitro internacional. Que para estas contiendas electorales, y sobre todo para esta que es tan sucia, que ha sido tan sucia, el árbitro venga de otro país, y ojalá de otro continente, que esté alejado de cualquier afinidad política. Que sea un árbitro que tenga criterio. Entonces, mi sueño es ese, ¿no? Crear un grupo político que no pertenezca a la derecha, ni a la izquierda, sino sobre el eje Y en el norte. ¿Quién se anima? Vamos a reunirnos. A ver si de verdad cambiamos a este país. Porque así como vamos, yo estoy deseando que se acabe esta contienda ahora el 29. Que quien vaya a ganar, gane en primera vuelta. Porque es que hay mucha agresión. Mucha agresión tanto de los propios candidatos como de los fanáticos. Las personas que supuestamente son afines a esas ideas ideológicas. Pero ¿cuáles ideas ideológicas? Si se han olvidado de eso para agredir uno, agredir al otro. Y los fanáticos han copiado ese modelo. Y se agreden ahí en Facebook. En Facebook todo el mundo es bravo. Antes, en mi época, uno peleaba al puño. Yo recuerdo que mi hermano Manuel peleaba, compraba las peleas, perdón. Pero porque eran peleas al puño. Si eres macho, vamos a levantarnos a rompar. Así se decía. Entonces ahora en Facebook todo el mundo es machito. Y todo el mundo insulta, agrede al otro. Está en otro computador. ¿Quién sabe en qué lugar? Y ahí se está incendiando el país cada vez más. Cada vez hay más rencor. Entonces, no sé qué va a pasar este fin de mes. Que son las elecciones. Primera vuelta a la presidencia. ¿Qué va a pasar ese día? Hay preocupación. Hablamos precisamente por lo incendiado que está el país. Con los extremos estos. Estoy hablando, los extremos, sobre el eje horizontal. El eje X. Los de la derecha y los de la izquierda. Repito, para mí no hay gente del centro. Políticos del centro no lo hay. No los hay. Quienes estamos en el centro somos nosotros. Los del pueblo. Los que no tenemos nada que ver con los políticos o politiqueros. Y es preocupante. Es preocupante, repito, el tema de los fanáticos. Hace cuatro años, yo hice una broma, porque me gusta hacer broma, con uno de los candidatos. Y la persona que me escuchó me atacó con una botella de cerveza para pegarme. Y es una persona estudiada, preparada. Y ahí fue cuando yo comencé a decir, qué difícil es discutir con un bruto preparado. O sea, con un bruto que ha ido a una universidad, que tiene un diploma de pregrado. Qué difícil es discutir con un bruto que tiene una especialización. Pero lo más difícil es discutir con un bruto que está aspirando a doctorado. Eso es difícil. Porque no entienden y te inventan argumentos que no tienen ni pie ni cabeza y que solo ellos se lo creen. Y eso es lo que está pasando aquí, con este tema de este incendio que hay en esta campaña política sucia. Por ahí hay uno de los candidatos que dice, Duque es un hijo de puta. No sé si lo será o qué, pero yo pienso que ese no es el vocabulario que debe tener un personaje que está aspirando a la presidencia de la república. Un hombre impulsivo. Si trata de hijo de puta al actual presidente, ¿qué se queda para nosotros? ¿Cómo nos trataría ese tipo en caso tal de que llegue a la presidencia de la república? Entonces, en este día 13 de reflexión, ojalá nazca un grupo político que no sea ni de la izquierda ni de la derecha. Que sea del norte, que esté sobre el centro, sobre el punto cero donde se cortan las dos rectas numéricas, pero que esté enfocado hacia el norte. Entendiéndose como norte, que miremos para un mejor futuro, claro está con los pies puestos en el presente, pero con los pies puestos sobre tierra firme. Sin populismo, sin populismo, con ideas claras de crecimiento y que esto genere empleo. Que la economía sea sostenible y que miremos el país como una verdadera empresa que da resultados y que esos resultados nos favorezcan a todos, no a un solo grupo celeste, a los que están al mano. Yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama ¿De qué hablo cuando camino? Día 13